La enfermedad meningocruzica es una enfermedad de mayor gravedad que tiene tanto la pediatría como la adolescencia y adultos jóvenes, sobre todo. La enfermedad meningocruzica aparece repentinamente, por eso es muy importante que los padres estén atentos y ante los primeros síntomas consulten a un médico. El primer dato es fiebre, siempre hay fiebre en la enfermedad meningocruzica. Segundo, si lo notas raro, irritable o con ganas de comer. Y el tercer dato que es muy importante es que aparecen unas manchitas que son de color rojo, povinosos, pequeñas, que son lo que se llama petequias, lo que implica que todo chico que tiene fiebre y esas lesiones, sobre todo en las extremidades, debe ir rápidamente a un médico porque debe ser una enfermedad meningocruzica mientras no se demuestre lo contrario. El doctor Eduardo López es jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y participó de un estudio realizado en conjunto con el Hospital Garrahan. El objetivo fue ver cuál era el impacto que la enfermedad meningocruzica tenía en la infancia. Y justamente ahí lo que vimos es que es una enfermedad que tiene alto porcentaje de meningitis y además tiene un 12% de secuelas, de las cuales casi el 40% de esas secuelas fueron daño neurológico severo y en segundo lugar amputación de miembros. Inclusive cegueras también, que es una enfermedad realmente muy frustrante, diríamos, y que a los padres les genera una atención de un chico casi de por vida. En América Latina se registran 5.000 casos de enfermedad meningocóxica por año, de los cuales un 14% terminan en una muerte prematura. Existen distintos serotipos o familias de meningococco. Los más comunes son 5. Los serotipos A, B, C, W-135 y el Y. Bueno, los datos oficiales de Argentina muestran que los dos serotipos más frecuentes son el B y el W-135. Y esto es interesante porque hasta hace 4 o 5 años atrás el W-135 era muy poco frecuente en la Argentina y hoy representa casi el 45% de los casos. El cambio del C, que en la década del 90 era muy frecuente, hoy ha disminuido. Y esto es importante porque hoy en día ya tenemos vacunas conjugadas, que son las vacunas verdaderamente eficaces para el cero grupo W-135, que se llaman vacunas cuádruples porque protegen para el A, para el C, W-135 y para el Y, que son todos que producen enfermedad. Esta vacuna cuádruple recién llega a Argentina. Sin embargo, en Estados Unidos comenzó a usarse en el año 2007 y ya se aplicaron 40 millones de dosis. El doctor David Johnson es pediatra, infectólogo y director médico del laboratorio que elaboró esta vacuna cuádruple. Nos encontramos que es muy seguro y que ha sido bastante efectivo en los Estados Unidos en bringing down the levels of meningococcal disease. So now it's been licensed in the United States, in Canada, in a number of countries, in Asia, in the Middle East, and more recently in Latin America, Colombia, Peru, Argentina now. So we're seeing this vaccine being used more and more around the world. Pero, ¿quiénes pueden aplicarse esta vacuna? Right now the vaccine in Argentina is licensed to be given starting at two years of age, up through 55 years of age. In the near future, we expect the vaccine to be licensed also for infants as young as nine months of age. Está disponible con un criterio de uso individual. Yo creo que a través del tiempo, creo que en los próximos dos o tres años, esta va a ser una vacuna que probablemente va a empezar a tener esa identidad en cuenta para ser incorporada al calendario nacional.